Atención que le puede pegar Morro García, atención que está bien, le pega García, golazo, gol, sí, 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 de Godoy Cruz, gol, del toma, del toma, puntero, gol, de Godoy Cruz, Antonio Toma, está ganando el equipo, no es 2-0, y quién le saca la ilusión, y quién le dice que no, llega a 24 y alcanza San Lorenzo Morro, Morro García lo hizo. Irasible por momentos, intermitente, también por otros, pero qué talento tiene, qué pedazo de jugador es Santiago García a sus 25 años, este delantero uruguayo, que la clava por arriba con una ejecución perfecta, precisa, espectacular, fenomenal, que le da una victoria parcial, tan festejada aquí en Mendoza, qué golazo.